Bienvenidos a este emocionante vídeo David contra Goliath prácticamente porque tenemos un Razer 5600 contra un Core i5-6500 que acabo de montar ambos con los mismos componentes muy parecidos vamos el testeo del procesador ciertamente el procesador Razer es un procesador más potente son seis núcleos 12 hilos y como ven las tareas las hace mucho más rápido sin sin duda el procesador i5 está un poco fuera de forma en este aspecto pero vamos a para que sea una pelea más justa vamos a hacerle una optimización completa al i5 con el nuevo sistema operativo Winters 10 yo subí el vídeo el día de ayer y lo pueden ver para que vean esa optimización para que puedan alcanzar estos mismos FPS con este equipo porque es una optimización completa que le hicimos mientras que el Razer 5 no tendrá esta optimización necesitamos que al equilibrarlo entonces bueno comencemos con el primer juego que es una máquina o menos que el rocker league como pueden ver ambos juegos o sea nítidos se ven con fluyen muy bien por encima de los 200 FPS inclusive 330 FPS alcanzaron ambos acá en el valor debo notar que ciertamente el procesador Razer carga mucho más rápido la partida de hecho pueden ver que mientras estaba cargando yo pude jugar varias partidas de precalentamiento porque éste es en las partidas cuando entramos en desman podemos entrar en precalentamiento y con los procesadores procesadores Intel tardan más el proceso en entrar sin embargo luego de que podemos entrar en ambos equipos se ve una fluidez perfecta en lo que es el juego sin duda este juego se ve muy bien en ambos los equipos llegan a 220 FPS está muy pareja esta pelea porque yo sentí de verdad que son muy estables ambos equipos sin duda esa optimización está muy bien hecha está perfecta para este tipo de equipos porque recordemos que el i5 no es el rango en el rango en el rango en el que está ahora probemos con un juego más de gama alta un juego lo que es el asesin creed vamos el odyssey solamente le voy a dejar para que vean un poco de lo que es y comparen las texturas para mí me gusta mucho más la texturas del i5 tienen muy buenas texturas se nota bastante la diferencia no sé si la pueden notar allí pero no sé si se nota bastante bien los fps es muy estables en ambos equipos y es un juego que exige un poco más en procesador en calidad y podemos notar que realmente está perfecta entonces los voy a dejar un momento acá para que ustedes comparen si pueden notar ya las texturas de ambos equipos la verdad es que si se nota la diferencia visualmente se nota y en la parte de los fps ambos están muy estables ciertamente estuvimos muy bien en esta pelea como les dije ahora vamos a la parte del juego como tal donde vamos a poder nosotros interactuar el primero es la cinemática esta cinemática en el juego y bueno vamos a directamente a la batalla para que ustedes notan la diferencia que ciertamente las texturas se notan mucho mejor en el i5 las texturas pero la fluidez bueno en ambos equipos están muy bien fluidos si el ciclo te quiere enseñarme algo que venga aquí el mismo te las verás con el ciclo ahora por último comparemos con lo que es el warzone es un juego bastante pesado de hecho en el i5 le cuesta como pueden ver se frició está los fps bajaron muchísimo en esta parte de las texturas wow son muchas ambos se están utilizando a 1080 con los máximos gráficos posibles las texturas altas y ciertamente al core i5 le cuesta mover esta cantidad de textura se debe jugar realmente a nivel bajo o sea si el core i5 si mueve este juego pero con son los gráficos bajos con los gráficos en alta definición y textura como pueden notar si le cuesta le cuesta y acá se nota mucho la diferencia entre ambos juegos aquí yo creo que fue la definición completa del equipo porque son juegos ya de gama alta que vienen para procesadores exigentes realmente el equipo realmente está muy bien está bastante optimizado pero recuerden que son cuatro núcleos y es un procesador de sexta generación mientras que el racer salió a partir de la décima generación de intel así que bueno son cuatro generaciones por encima que lleva el otro procesador sin embargo ambos están dando la pelea bastante bien pueden ver texturas bastante sólidas todos los juegos están en alta definición y lo corre bastante bien los fps estables y creo que sí se pueden jugar así que bueno vamos a las conclusiones excelente pelea la verdad es que me sorprendieron los números sobre todo los del i5 y todo es gracias a esa optimización que le hicimos quedó bastante bien pudimos pelear bastante bien allí aunque realmente como les dije el procesador racer tiene cuatro generaciones por encima es mucho más potente y bueno el ganador indiscutible realmente es el racer 5 pero ciertamente el i5 pudo dar batalla y estoy bastante contento con el resultado los números no engañan la verdad es que esos son los resultados y bueno es todo por el vídeo nos vemos hasta luego